Es solo brazo, es cintura y abajo, el engranaje suelto, el peso está según nos interese y en una parte, para que haya torsión si queremos. Ahí, fijaos, la masa ósea bien alineada, ¿vale? Y esta mano cubre, no la bajemos, con la inercia de ira hacia adelante, bajemos, que se falle un paso.